Y para la gran provincia de Corochirí, con mucho cariño, la gran banda Díaz Perú. ¡A bailar, a bailar! Señora Elisiria Durán. Y para la señora Lupita Mendoza y Linda García, con mucho cariño. ¡Y nos vamos a Zudicancha! ¡Santana! ¡La Huaytambo! ¡Gangue! ¡Langa! ¡San José de los Choríos! ¡Por Pocoto! ¡La Pina! ¡Guatiacaya! ¡San Damián! ¡La Tierra de los Bravos Bravos! ¡Gangará! ¡Bocita Huamanga! ¡Y señora Juanchita! ¡Así se baila! ¡Salud, salud! ¡Óscar Rosado! ¡Felipe! ¡Chapurri! ¡Florencio Rosado! ¡Y senoria Comanía! ¡Zapatilla! ¡Zapatilla! ¡Zapatilla Alejandro! ¡Golberto y Augusto Iria! ¡Virmanza! ¡Golberto y Augusto Iria Cuenca! ¡Volvanza! ¡Damericanismo! ¡Volvanza! 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 ¡Volva! Una vueltecita más Severiano Juarinda Señora Carmencita Tegu En mi ganchería Señora Nézla Comanía Baila, baila Eudófilo Rojas Por Carhuapapa Una vueltecita Una vueltecita Así, así Música Música ¡Gracias!